Si tienen sus Biblias en esta noche, busquen conmigo, por favor, el libro de Mateo. Estoy leyendo del capítulo 8 en este Evangelio. Escrito por un colector de impuestos. Mateo, versos 13 y 14, las palabras de Jesús. Y dice lo siguiente. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Yo quiero usar como tema el día de hoy, tal vez uno de los mensajes más importantes que jamás he predicado. Muchos de ustedes que yo confío van a escucharlo. El tema, ¿cómo usted sabe que es salvo? Yo quiero que esa pregunta entre en su mente. Probablemente será la pregunta más importante, y yo sé que va a ser la pregunta más importante, que usted en toda su vida va a escuchar o va a responder, y tiene que responderla. Si usted se preocupa por su alma, ¿cómo usted sabe que es salvo? Piensa en eso un momento. Inclina su rostro, por favor. Señor Padre, mientras tratamos, intentamos de traer este mensaje a este pueblo en esta noche, ayúdanos a no cometer ninguna violencia a tu palabra, sino decir exclusivamente hacer lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos. Yo oro por este pueblo, pruebo por los millones que están viendo por la televisión, sabiendo que su alma eterna puede estar en la balanza en esta hora, y yo pido en el nombre de Jesús que tú unjas a todos para escuchar y recibir, con tal unción que no puedan pasar por alto, tu palabra que puede salvar su alma. Y Padre, yo le pido todo en el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Este mensaje que yo creo que Dios me ha dado, como mencioné hace un momento atrás, muy posiblemente puede ser el más importante que muchos jamás quieren escuchar. Y yo tengo que decir algunas cosas en esta noche que van a molestar a algunos. Tengo que decir algunas cosas que van a molestar a algunas personas extremadamente. Aún voy a tener que decir algunas cosas que algunas personas se van a estar furiosas. Pero me encuentro en la posición que no puedo yo escoger de predicar a millones de personas que muchos de ellos nunca han escuchado el Evangelio. Y yo nunca en toda mi vida he sentido el peso de esa responsabilidad como lo he sentido en los últimos meses. Sabiendo que un día yo voy a responderle al Dios Todopoderoso por su vida eterna. Y yo creo que puedo decir sin temor de contradicción que yo amo a cada uno de estos individuos que me escuchan predicando, quienquiera que sean, cualquiera que sea el color de su piel. No importa que malo y religioso sean, yo puedo decir con todo corazón y el amor que Dios me ha dado, que mi corazón con compasión entiendo totalmente, le extiendo a ellos. Y por esto yo siento esta compulsión, una compulsión que me dirige, que me lleva a predicar lo que yo creo que es la verdad. De que no haya ninguna duda acerca de lo que estamos hablando en esta noche. Pero desafortunadamente eso a muchos no le agrada. Cuando usted menciona la salvación, el término cristiano. Cuando mencionamos nacido de nuevo, cuando mencionamos ser salvos. Términos que son sinónimo de movimientos evangélicos. Y consecuentemente lo más importante, la terminología más importante en el mundo el día de hoy, porque trata con el arma eterna del hombre. Y hoy en día los términos se han considerado tan libremente que no hay línea ya, casi toda la nación, casi todo el mundo que cree que hay un Dios. La mayoría de ellos creen que están salvos. Y eso no es lo que Jesús dice. Se lo leía usted anteriormente. Amplio el camino que lleva a la destrucción y muchos lo encuentran. Estrecho el camino que lleva a la vida y pocos lo encuentran. Pocos, pocos, pocos lo encuentran. Estaba mirando el otro día un programa de televisión. Uno de los conocidos o más conocidos entretenedores estaba siendo entrevistado y una jovencita estaba a su lado. Se le hizo la pregunta, porque lo estaba entrevistando, ¿por qué ellos se habían enamorado de este cantante que estaba a su lado? Estaban viviendo juntos, aunque no estaban casados. Y él acababa de echar a un lado otra mujer con la que estaba viviendo por un periodo de unos 18 meses a dos años sin el beneficio de matrimonio. O una vida de lugares nocturnos, alcohol, drogas, adulterio, fornicación. Y en respuesta a la pregunta de la persona que entrevistaba, ella dijo, bueno, hay muchas razones que le amo. Una de ellas es que es un buen cristiano. Y nos reímos y sería gracioso si no fuese tan triste. Pero esa jovencita creía eso. Y muy posible, si usted hablara con este hombre, famoso en todo el mundo, él también le hubiese hablado a usted y le hubiese dicho, yo soy un cristiano. Y la pregunta es en esta noche, ¿Por qué usted piensa que usted es un cristiano? ¿Por qué usted piensa que es salvo? ¿Por qué usted piensa que su alma eterna está a punto o lista para ir al cielo? ¿Cómo usted sabe que es cristiano? ¿Cómo sabe usted que está salvo? Ahora hay tres cosas que yo quiero traer a colación y quiero hablar en esta noche. Brevemente en el principio de este programa. Suenan extraños, pero es la verdad. Número uno. La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos de América y Canadá y cualquier otra persona en el mundo que se llama cristiano, no están predicando el evangelio y realmente no valen la pena en lo que tiene que ver con el evangelio, en la predicación. ¿Y quiere decir que no amo las iglesias? Claro que no. Bueno, soy un predicador ordenado con una iglesia en particular. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia, le doy mi vida a la iglesia. Pero sabe, Satanás ha tenido mucho éxito en engañar a millones y sembrar maldad. Y a veces yo pienso, yo sé que hay mucho más cizaña de lo que hay trigo. Aunque suene extraño, frío, tengo que decirlo una vez más, la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas por mucho, realmente no valen la pena en lo que tiene que ver con el evangelio. Número dos, la mayoría de los predicadores que están en los púlpitos, en estas iglesias, múltiples, cientos de miles de iglesias, en esta nación, en Canadá y en cada nación del mundo que tiene el cristianismo, la mayoría de los predicadores no están predicando el evangelio de Jesucristo. La mayoría predica ningún evangelio en lo absoluto. Algunos lo están haciendo y gracias a Dios que lo están haciendo. Gracias a Dios por las iglesias, hay algunas. Gracias a Dios por los buenos predicadores, hay algunos, pero son pocos. En tercer lugar, la mayoría de las personas, multitudes de millones, la mayoría de las personas en esta nación y en Canadá y en todo el mundo que pertenecen a una iglesia y van a estas iglesias, donde quiera que estén, cualquier nombre que tengan ellos, no están salvas, no conocen a Jesús, nunca han sido nacidos de nuevo, están engañados y al menos de que sean salvos y sean salvos, van a morir sin Dios y van a ser perdidos por siempre. Y estas son cosas fuertes lo que estoy diciendo, suenan bastante negativos, pero yo siento que tengo que decirlo simplemente porque nosotros estamos tratando con algo muy importante, la cosa más importante o el aspecto más importante de su ser que jamás puede ser el alma eterna del hombre. De eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de la economía, no estamos hablando de política ni de deportes, estamos hablando del alma del hombre que va a vivir por siempre y por siempre y Jesucristo dijo que es la cosa más importante en el mundo y vale más que todo el mundo. Muy bien. En Mateo capítulo 8, inmediatamente en el verso que yo leí anteriormente, Jesús en el verso 15 dice lo siguiente, y dice y guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero de dentro son lobos rapaces. Y ahora, ¿qué es un falso profeta? La mayoría de nosotros si pensamos en falso profeta, pensamos de una locura que dice que es el Mesías. Además, como escuché a una señora que estaba siendo entrevistada el otro día, ella escribe una columna en un periódico en una de las lecciones más importantes y la entrevistaron y dijeron que entiendo que el dueño de su periódico piensa que él es Dios. Ella se rió y dijo, bueno, eso no es nada nuevo, la mayoría siempre piensa que son Dios. Y nosotros pensamos de individuos que no tienen sentido, que se proclaman a sí mismos como algo que no son, y eso no es de lo que Jesús está hablando aquí. Esos son obvios. Engañan algunos, pero es bastante obvio lo que son y quiénes son, y lo ponemos a un lado. Pero los falsos profetas que Jesús estaba hablando parecen como reales profetas. Actúan como reales profetas y fueron llamados profetas. Y estaban en vestiduras de ovejas. Y está hablando aquí de la multitud de miles y miles y aún millones durante los siglos y aún el día de hoy que están detrás de púlpitos. Y le dicen a usted que la mayoría de esta Biblia no existe, no es real, nunca sucedió y no hay nada en esto. Solo predican un evangelio social o llaman a Jesús solamente un buen hombre, pero no era el Hijo de Dios. Y tal vez pueden ser educados al punto más alto, pero son falsos profetas. Falsos profetas incluirían cualquier persona que no está predicando el evangelio. No importa quién sea. Son lobos en ropa de ovejas y eso es extraño, pero Jimmy Sawyer no lo inventó, sino que Jesucristo lo dijo. Falsos profetas los llamó. Y la tierra está llena de ellos. Su propia ciudad donde usted vive. Esos ustedes que me ven por la televisión, algunos de ustedes están siendo iglesias, están yendo a iglesias que el predicador, el sacerdote que está en el púlpito, es un falso profeta, tiene ropa de ovejas, habla de Dios, habla de Jesús, él habla de la Biblia, pero él está predicando un evangelio falso que no va a salvar su alma y Jesucristo dijo que es un lobo vestido de oveja. Y luego la tierra está saturada. ¿Y qué es una secta? Saturada de sectas. Una secta es toda iglesia o religión que pone escrituras de su propia interpretación sobre o a la par de la palabra de Dios. ¿Me escuchan? Cualquier religión, cualquier iglesia, cualquier otro evangelio que levanta sus escrituras a nivel de este libro, que pone a otro libro escrito por uno de sus apóstoles o profetas como equitativo con la palabra de Dios. Salga de eso como usted corre de una víbora. No es de Dios, son falsos profetas, son lobos vestidos de ovejas. No importa en esta noche como aquellos intelectuales o brillantes sean los caballeros o cuánto dicen que han escuchado del cielo, esta es la palabra del Dios Todopoderoso. Este es el camino. No hay ningún otro libro como este libro. No hay ninguna palabra como esta palabra. Esta es la palabra de Dios. Yo no estoy predicando a usted la palabra de alguien o de un hombre o de Joseph Smith o la palabra de la señora tal o la palabra de Jimmy Swagger. Le estoy preguntando a usted y predicando a usted la palabra del Dios Todopoderoso porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo que le estoy diciendo es claro. No importa que tan fiel usted sea a eso que usted se asocia. Si ellos ponen sus libros en un lugar en conjunto o al igual a este que tenga en mis manos es una mentira, una mentira negra, es una mentira llena de maldición, es del diablo y si usted sigue a estos lobos, usted no va a terminar en el cielo sino que va a terminar en el infierno porque su camino es su camino que lleva a destrucción. Es suerte, ¿verdad? Pero es la verdad y es tiempo de decirlo. Quiero hablar de otro falso proceta. Y es el predicador o el sacerdote o aún el rabino, yo los incluyo a todos que dicen que usted tiene que ser miembro de su iglesia o su grupo para ser salvo. El hombre no es salvo por obras para que no se gloríe, sino que es un don de Dios. La iglesia no lo salvó a usted. La iglesia católica no lo salvó a usted. Los bautistas no lo salvó a usted. La sinagoga judía no lo salvó a usted. Los pentecostales no lo salvaron a usted. Pero fue Jesucristo que estuvo en la cruz del Calvario, déjame decirle, en el Gólgota donde derramó su sangre y se convirtió en la ofrenda del pecado para que todo aquel que creyera en él no se pierda. Quienquiera que creyera en él, no la iglesia católica, no la iglesia bautista, no la iglesia previsteriana, no la iglesia pentecostal, no ninguna otra iglesia, sino quien quiera creyera en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tengo problemas hoy en día. Algunos de ustedes sentados frente a su televisión, dicen. Están preocupados en lo profundo. ¿Ustedes les duele? ¿Ustedes les duele? Porque se han sentido seguros. Y tenía un amigo católico que me dijo el otro día, me dijo Jimmy Swagger, millones de católicos realmente no creen ni siquiera que hay un Dios, no saben, son agnósticos, no saben si hay un Dios o no, no saben si hay un cielo o no. Y no se preocupen, bautistas, voy a llegar a ustedes en un momento. Y pentecostales, ustedes piensan que ustedes van a escaparse, déjenme decirles, ustedes no se van a escapar de esa espada que yo tengo en esta noche. Pero él dijo, él era católico y habló como un católico, nacido de nuevo. Él dijo, millones, no saben si hay un infierno o un cielo, no saben si hay un Dios, no saben si hay un juicio, no saben si hay una eternidad y no conocen a Jesús, no saben nada acerca de él. Que en caso de que pueda ver, ellos hablan de su fe. Y lo que sea que esté mal, cuando esté enfrente a Dios, su idea, ellos dicen es decir, bueno el sacerdote me dijo que lo hiciese, o el sacerdote dijo que estaba bien, pero usted no puede absolverse a usted de una culpa, poniendo la culpa sobre otra persona. Caballero, usted va a tener que responder por su alma, usted mismo. Y esta pregunta, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Es tan importante eso? Es tan importante que, es tan importante donde usted va a la iglesia, es tan importante donde usted va a la iglesia, es tan importante a quien usted está escuchando predicar el evangelio, es tan importante a quien usted está escuchando. Jesús dice, escuchen, tengan cuidado con lo que escuchan. Es tan importante eso porque hay lobos vestidos de ovejas que están mirando, buscando entrar en nuestros corazones, en nuestros oídos con un mensaje que es mentira. Un evangelio falso, ¿cómo sabe usted que es correcto? Como lo saben. Esto es tan importante porque si usted lo falla, se va a perder a Dios. Jesús dijo lo siguiente, los conoceré por sus frutos. Esos hombres que levantan cosas, aún toda todo buen fruto, todo buen árbol trae buenos frutos, mas el árbol corrupto llevará frutos malos. Un árbol bueno no puede traer frutos malos, sino un árbol corrompido puede traer buen fruto. Todo árbol que no lleva buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Yo estaba en un restaurante, varios predicadores estaban conmigo. Y la mesera fue muy agradable y después que había ido varias veces a la mesa sirviéndonos, yo le pregunté a ella si ella conocía a Jesús y ella me di cuenta que eso tocó su corazón y ella dijo que no. Y después le hice la pregunta, ¿vas a la iglesia? Y dijo, no, no voy. Y ella no era pesada, no era negativa, ni siquiera era crítica. Ella simplemente compartió su corazón por un momento. Ella dijo, yo iba antes. Ella dijo, yo iba antes y no estoy diciendo que esta es una excusa, Jimmy Swagger. Yo no me limpio de ninguna culpa, pero yo no sé qué hacer. Y le dije yo a ella, ¿qué quieres decir? Ella dijo, un tiempo yo iba y no hay excusa para mí que yo no vuelva ahora, pero déjeme decirle. Ella dijo, yo iba a bailar, yo iba a la discoteca, era cuando las discotecas eran de moda, ¿no? Yo iba a la discoteca y yo iba a bailar con las luces que estaban dando vuelta. Y admitía, yo no estaba viviendo correctamente. Yo estaba vestida no muy correcta. No me estaba conduciendo como una dama. Pero ella dijo, los mismos en la iglesia enseñando el domingo en la mañana y miembros de la iglesia y diáconos también estaban bailando ahí conmigo haciendo cosas indecentes y tratando de estar conmigo y yo realmente, yo no entiendo si eso es lo que es, ¿para qué me voy a molestar ahí? ¿Por qué me molesto ahí? Escucha Jimmy Swagger. Si su llamada iglesia o cristianismo no cambia su vida, no vale la pena las palabras y las letras que deletrean esa palabra llamada cristianismo. ¿Y escucharon lo que les dije? Si no cambia su vida, si no cambia, si no limpia su vida, si no hace una nueva criatura de usted, el apóstol Pablo dijo lo que dijo y es un mentiroso. Pedro, Juan, eran mentirosos y entonces todo lo demás es mentira, pero esta palabra dice que todo lo que dice aquí es verdad. El Evangelio de Jesucristo hace a los borrachos sobrios y las prostitutas puras y los corazones limpios. Todavía cambia el corazón de hombres y mujeres y es el único poder en la faz de la tierra que puede libertar a un adicto y romper la cadena del pecado. ¿Qué tipo de fruto está llevando su Evangelio? ¿Qué tipo de fruto, caballero, su iglesia está presentando? La única diferencia en los miembros de su iglesia y la gente que no va a ninguna iglesia, la única diferencia es que el grupo suyo tiene en el libro de la iglesia su nombre. ¿Esa es la única diferencia? ¿Que son religiosos? Si es así, amigo, ese es fruto malo. ¿Qué me está diciendo Jimmy Swagger? Le estoy diciendo salga de ahí. Le estoy diciendo cuando usted chequea el fruto y está podrido y está dañado y está sucio, no importa si sus abuelos y sus padres y sus tíos y tías van a esa iglesia, no importa si compraste los bancos donde está sentado y la cena y todo lo que tienen ahí adentro, si es bautista, metodista, alterano o episcopal, toda su vida ha estado ahí, si está trayendo un fruto malo, vaya a la puerta, salga de ese lugar y encuentre una iglesia donde alguien está predicando el evangelio de Jesucristo y entre en ella, sírvele a Jesucristo con todo su corazón. Es muy claro, pero Dios, ayúdanos, millones y millones nunca han sido nacidos de nuevo y son religiosamente activos, pero nunca han sido salvos. Un metodista el otro día y sabe, yo me entro en problemas porque yo siempre digo nombres. Si usted quiere enojar a alguien, usted le puede pegar a su perro y se van a enojar y no va a significar eso mucho. Puede aún pellizcar a su hijo y no le va a molestar por mucho, pero si toca su religión, si usted toca su religión, más guerras se han peleado por la religión que toda la política que el mundo ha conocido, pero no puedo evitarlo. ¿Por qué hago lo que hago Jimmy Swagger? Porque Jesucristo lo hizo. Él llamó a los negros negros y los blancos blancos y usted dice los bautistas son malos. No, claro que no. Yo puedo decir lo de los bautistas, de los pentecostales, de los previsterianos por decirlo de los católicos, pero preguntan a uno de los predicadores de nuestra organización, usted va a nuestra iglesia por favor y díganos por favor qué es lo que significa ser nacido de nuevo. No sabemos. Y yo no estoy hablando de una iglesia pequeña. En Tailandia estoy hablando de los Estados Unidos de América. Algunos de ustedes se van a enojar, Jimmy Swagger, me escriben cartas enojadas y me dicen mi iglesia no es así y yo oro a Dios que no es así. Yo oro que no es así. No importa el nombre de la puerta, no importa que iglesia usted vaya, no me interesa si su fundamento es el evangelio de Jesucristo. Eso es lo positivo, pero amigos, si un día lo tenía, si lo tuvo, si lo conoció, no quiere decir que lo conoce ahora y usted puede ir ahí en los ciegos, llegan a los ciegos y los dos se van a caer al hoyo. Pero una iglesia que no sabe lo que es ser nacido de nuevo es como un automóvil que no sabe lo que es la autopista. Dios no lo permita. Es como un granjero que nunca ha visto una semilla, uno que vende frutas y no conoce las manzanas. Por favor, vengan a decirnos gracias a Dios que pidieron. La mayoría de los predicadores, si ellos quieren, no podrían predicar el evangelio desde detrás del púlpito. No lo podrían hacer. Los votarían de las iglesias, literalmente, los votarían de las iglesias. Mejor inglés, se lo voy a decir de esta manera, les darían una votada de las iglesias, rápidamente, porque si predicarían el verdadero evangelio, los predicadores. Porque el dinero está pagando un salario y entrega 100 dólares a la semana y consecuentemente no puedo predicar porque la nevera está llena de cerveza. No puedo predicar en contra de los cigarros porque todos lo forman. Tengo que dejarlo que salgan entre la escuela dominical y el servicio para que puedan ir afuera a fumar. No puedo predicar en contra de bailar porque la mayoría de los jóvenes están yendo en danza porque los mamás y los papás son miembros de la iglesia y no les gustaría si yo predicara acerca de la danzada. Un pastor llamó a los diáconos y les dijo, Dios, ayúdanos. Nuestros jóvenes están yendo a los lugares nocturnos y están danzando en los lugares nocturnos. Tenemos que hacer algo, dijo él. Necesitamos avivamiento en nuestra iglesia y no estoy hablando de uno o dos, estoy hablando de la mayoría de los jóvenes, dijo el pastor. Y la junta le dijo a él, los miraron y le dijeron, yo no veo nada malo con eso. Todo está bien, el hombre va a ir si quiere ir. y él se fue de esa iglesia, salió y no lo culpo, yo me hubiese ido también. Pero esa es la condición de la mayoría de la iglesia hoy en día en los Estados Unidos de América, si el predicador predica el evangelio de Dios desde el púlpito, entonces crearía un avivamiento o una revolución o iba a destruir a todo y déjeme decirle algo a usted, la mayoría de ellos tienen que ser destruidos y necesitan un avivamiento del Espíritu Santo en ellos. Y Jesús dijo otra cosa también, parecía que nunca terminó. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dijeron aquel día Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre estamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le confesaré nunca os conocí apartados de mi obreros de maldad. Escúcheme, la religión es un negocio muy grande. Multitud de millones, cientos de miles de predicadores están diciendo Señor, Señor y están haciendo obras en el nombre del Señor ¿me escuchan? Miles de predicadores están edificando grandes iglesias haciendo todo tipo de obras en el nombre del Señor la religión es un gran negocio y el Señor ni siquiera los conoce ni siquiera los conoce ¿por qué? porque son falsos profetas predificando otro evangelio quiero decir algo y quiero que me escuchen cuidadosamente los bautistas van a ir al cielo porque son bautistas los metodistas van a hacer el cielo su hogar porque son metodistas los pentecostales van a ir al cielo porque son pentecostales los católicos van al cielo porque son católicos le pregunto Señor Señor buenas obras iglesia tras iglesia millones de personas en esta tierra muchos de ustedes por la televisión viéndome ahora mismo en este momento ustedes quieren enojarse conmigo pero le voy a decir la verdad usted puede ser miembro de la iglesia bautista todo lo que quiera metodista todo lo que quiera una iglesia previsteriana toda su vida voy a ir más allá usted puede ser miembro de una iglesia católica toda su vida nunca perderse la misa y estar envuelto en la escarostía y tenerla tomar la comunión y ser creyente de que cuando esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente y el vino se convierte en la sangre derramada de Jesucristo otra vez usted puede ir a la misa usted puede exaltar al sacerdote y creer al sacerdote que le va a perdonar sus pecados porque usted se lo confiesa a él usted puede creerlo con todo su corazón totalmente sincero señor señor maravillosas obras usted puede dar su dinero para sacar a sus familiares del purgatorio y puede ser fiel a la iglesia católica hasta que el pelo se le ponga blanco totalmente sincero pero eso no va a salvar su alma maravillosas obras señor 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 dicen ellos maravillosas obras esto se dice en todo el mundo señor señor maravillosas obras maravillosas obras señor señor yo soy una lucrosidad se me mira a mí como que soy de otra era como predicador otros otros cuando yo hablo estas palabras se sorprenden pero déjenme decirles solamente yo estoy hablando la verdad yo solamente estoy hablando después que yo he orado ante Dios he clamado hora tras hora católicos yo los amo a ustedes dios mío yo los amo a ustedes pero la iglesia católica y todo el poder de Roma no puede salvar su alma no mire a eso sino mire a Jesús el autor y consumidor de la fe y le digo lo mismo a los bautistas metodistas está tan seguro muchos de ustedes en su religión están molestos porque cualquier persona se atreve a hablar de eso como usted sabe que usted es salvo Jesús en el verso 26 dijo lo siguiente y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace y esto es lo que hace esta programación tan importante que usted lo escuche usted no tiene excusa ya usted está escuchando ya usted sabe tal vez a usted no le agrada tal vez se moleste conmigo y yo he leído alguna de sus cartas pero yo le digo esto a usted porque le amo aquel que escuche estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y lo sopló los vientos y hicieron impetud en aquella casa y cayó todas 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 estas religiones a los hombres toda esta religiosidad de hoy en día todo esto manera de dios que se presentan como si fueran de dios van a caer y grande va a ser la caída porque no es de dios y serán como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y como sabe usted que salvo millones han edificado su casa espiritual sobre la arena y va a caer por eso aquel que escuche estas palabras y las hace lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y no se cayó porque estaba edificada sobre la roca como sabe usted que salvo es algo extraño aceptar a jesús no es difícil usted no acepta una iglesia y un credo tan bueno como la iglesia pueda ser pero jesús es el único que puede llevar sus pecados perdonarlos y si usted viene a él y usted no tiene que ir a él a través de un predicador un profeta un rabino o un sacerdote usted va a dios directamente a través de jesucristo y los fariseos fueron y dijeron señor yo he entregado mis diezmos y yo he hecho todas estas maravillosas cosas así que tienes que estar muy agradado conmigo y jesús dijo dios ni siquiera lo escuchó pero el publicano estaba y dijo dios ten misericordia de mí yo que soy un pecador y esa es la llave y jesús dijo que él fue a esa casa justificado romano capítulo 10 versos 9 y 10 dice que si confesamos a jesús con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que dios lo levantó dentro de los muertos lo creemos con todo nuestro corazón seremos salvos romanos 10 13 dice quien llame al nombre de la iglesia al nombre del predicador al nombre de la religión no no dice eso sino dice quien llame al nombre del señor ese será salvo fue al mediodía con un pastor en california yo entré a una habitación de hotel dos hombres estaban ahí ambos ancianos muy enfermos ambos muriendo y fui llevado a la parte más atrás de la habitación y me presentaron a un joven que nunca había conocido nunca lo había visto pero en un momento habíamos establecido una amistad que solamente era por la sangre de Jesús empezamos a hablar y me dijo que había escuchado a Billy Sunday de los mejores predicadores me dijo como había escuchado él me contó y me dijo como había escuchado al doctor Charles Price había un brillo en sus ojos y su cara estaba llena de gloria y antes de salir él me tomó la mano y casi tenía 90 años de edad y me dijo hijo me agradas y yo pronto me voy estoy listo para ir y probablemente tú me vas a seguir mucho tiempo después de mí pero cuando llegues allá después que hayas visto el maestro aleluya búscame ya yo no tendré el pelo blanco allá mi espalda estará bien y mis piernas caminarán bien ya no tendré arrugas no me vas a reconocer yo me voy a parecer a Jesús aleluya entiende lo que le estoy hablando entiende de lo que le estoy hablando una salvación que parece hoy en día antigua pero eso es lo que usted necesita esas palabras son palabras en un papel es lo que alguien le dijo a usted o usted tiene algo en su corazón yo tomé su mano y me iba a ir y miré al otro hombre en el mismo lugar y me acerqué a él y le dije caballero esta persona estaba al lado de él y él también era bien anciano en años él también estaba muriendo y había una mirada de enojo en su cara él maldijo y dijo yo no quiero nada de eso de Jesús me sorprendió y yo miré al otro caballero que había hablado de él y había lágrimas en sus ojos y él dijo de una manera negativa como quien dice he tratado de hablar con él pero no quiere escuchar y yo me di vuelta y le dije pero caballero usted necesita un salvador usted está a punto de morir el tiempo se está acabando su casa está edificada en la arena le dije y nunca olvidaré sus palabras él se levantó en la cama se podía escuchar la muerte se podía ver la muerte en él y él dijo yo soy mi propio salvador y se recostó otra vez en la cama y el Espíritu Santo dijo ya no más ¿es usted salvo? si su respuesta es positiva ¿cómo lo sabe usted? la única manera que usted lo puede saber es agarrándose de Jesús porque en una montaña hace mucho tiempo atrás había una cruz el emblema de sufrimiento y de vergüenza y yo amo a esa cruz es la mejor para un mundo de pecadores perdidos y al cerrar de este mensaje su salvación su disposición eterna se está envuelta no en su iglesia sino en Jesús en Jesús en Jesús incline su rostro por favor Padre celestial yo he hecho lo mejor que he podido en esta noche para predicar eso que yo creo que es verdad yo reconozco lo fallido que yo soy oh Dios he tratado lo mejor que he podido he tratado lo mejor que he podido yo dependo ahora del Espíritu Santo de tomar estas palabras a cada alma eterna y cortarlos profundo con tu Espíritu que los traigas a casa yo pido que por la televisión de que tú entres a cada nación del mundo donde esta programación está ayúdalos a saber que la iglesia no los puede salvar a ellos solamente Jesús solamente Jesús sus rostros están cerrados y sus rostros inclinados y esta noche en Chicago yo quiero hacerle la pregunta así como también aquellos en la televisión la misma pregunta son salvos y si su respuesta es sí ¿cómo sabe usted que lo es? ¿usted va a vivir o va a morir de acuerdo a su respuesta? ¿cómo sabe usted que es salvo? y quiero decirle algo a usted rápidamente en lo profundo de su corazón en esta noche mientras miles de personas están aquí y millones están viendo por la televisión si usted no está seguro si usted no sabe si usted espera que esté o está tal vez pensando que usted lo es yo no sé Jimmy Swagger yo realmente yo oro de que yo esté salvo yo eso no es suficiente Pablo dijo yo sé en quien yo he creído y yo estoy persuadido de que él puede guardar eso que yo le he entregado a él ¿cuántos en este coliseo miles de personas aquí hermano Swagger yo sé que no estoy salvo o tal vez usted no sabe si es salvo o no usted simplemente no sabe ¿cuántos de ustedes en lo profundo de su corazón yo no estoy viviendo correctamente yo estoy en una dirección equivocada las cosas no están bien en mi vida en mi corazón si yo estuviese ante Dios en esta noche yo no sé si yo fuese al infierno o al cielo yo no sé lo que pasaría con mi vida ore por mí yo quiero que miles de gentes de Dios que oren ahora mismo yo quiero que usted esté orando ante Dios por cada alma que está aquí viendo por la televisión ¿cuántos pueden levantar su mano? Jimmy Swagger yo necesito oración yo no sé no estoy seguro pero por favor ore por mí hay una mano vea una mano levántala rápido bien rápido ore por mí no estoy viviendo correctamente ore por mí no sé si soy salvo ore por mí yo sé que no soy salvo levántenlos rápidamente rápidamente en la parte de arriba en los bleachers sigan levantando las gracias Dios ama su corazón la puerta está abierta cada individuo aquí ha escuchado este mensaje Dios el Espíritu Santo le está hablando a su corazón ¿cuántos más van a levantar su mano y dicen ore por mí? veo las manos veo las manos las veo gracias gracias yo quiero que todos se pongan de pie por favor todos en este edificio de pie yo voy a abrir estos pasillos para que usted venga a Jesús el venir a mí no le va a salvar a usted yo no puedo limpiar ningún pecado yo no puedo perdonar ningún pecado ningún hombre en el mundo lo puede hacer estos ministros no lo pueden hacer pero usted está viniendo a Jesús alguien dice pero yo realmente tengo que salir y no realmente no lo tiene que hacer pero lo va a fortalecer a usted cuando usted pase y camine aquí al frente y le diga al mundo yo estoy viniendo a Jesús y yo sé que usted en sus casas o lugar motel hotel donde quiera que usted y esta programación esté no hay pasillo donde usted pueda salir pero Jesús está donde usted está él cambiará su vida y su corazón yo quiero que todos en este edificio ahora mismo que tomen el mayor paso que jamás han tomado quiero que vengan de los parcillos de arriba tomará tiempo pero en un millón de años de esta noche usted va a estar contando en el cielo que esta noche usted vino a Jesús yo quiero que todos los que están en la parte principal que pasen al frente yo quiero esposos que tragan a sus esposas el tiempo se está terminando está anocheciendo tiene que avanzar yo quiero que los jóvenes que el mundo ha tratado de destruir y ha tratado de llevarlo a la inmoralidad yo quiero que vengan mientras cantan yo quiero que las madres tragan a esos hijos que no son salvos padres traigan a sus hijas y esposas traigan a esos esposos traiga a esa persona que está a su lado hoy es el día de salvación traiganlos ahora mientras cantan yo quiero que miren al hermano Swagger por favor yo quiero que ustedes que están viendo por la televisión me escuchen cuidadosamente y atentamente quien quiera que usted sea estando aquí en esta noche no importando el color de su piel joven rico pobre lo primero que yo quiero decirle a usted es que Jesucristo le ama Dios le ama más de lo que las palabras pueden expresar él no tiene nada en contra de usted él no ha estado en el cielo marcando cosas negativas en contra de usted y si usted le crea a él en unos momentos todo pecado que usted ha cometido va a ser limpiado no haber más de ellos va a ser todo limpiado porque su sangre limpia de todo pecado si usted está hablando en serio en esta noche si usted es sincero usted puede salir de ese lugar sabiendo que su nombre está escrito en el libro de la vida porque usted no está viniendo a mí usted está viniendo a Jesucristo Pablo dijo se comprenderán en una nueva criatura y Jesús le llamó nacido de nuevo eso es lo que quiere decir nacido de nuevo si usted lo cree y yo voy a orar la oración del arrepentimiento yo le llamo eso y usted no tiene que decir estas palabras pero yo sé lo que usted tiene que decir porque yo he estado donde usted está ahora y ser salvo o nacido de nuevo venir a Jesús o convirtiéndose en una nueva criatura en Cristo Jesús es diferente de todo lo demás que usted jamás vaya a ser usted no se lo puede ganar nada de sus buenas obras van a ser suficientes usted tiene que confiar en Jesucristo porque él es el que murió en la cruz del calvario por usted para que usted pueda ser salvo pero Dios mandó su amor para nosotros aún cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros y yo quiero que usted inclina su rostro por favor y cierre sus ojos yo quiero que ustedes viendo por la televisión donde quiera que estén tal vez en una cama tal vez sentado en una silla recostado de la pared donde quiera que usted esté si realmente está en serio con Dios yo quiero que usted cierre sus ojos e incline su rostro yo voy a decir las palabras que yo sé que usted tiene que decir yo quiero que las repita en alta voz después de mí quiero que los crea con todo su corazón y son las palabras más importantes jamás dichas pero si no es sincero a usted no van a ser de ningún beneficio pero si usted la cree realmente olvídese usted tal vez se sienta bien o tal vez se sienta mal tal vez llore tal vez no llore pero esas cosas no lo salvan a usted es confiar en Jesús que lo salva a usted ahora por favor incline su rostro y cierre sus ojos y oremos Padre que estás en el cielo yo vengo a ti en el nombre de Jesús reconozco en esta noche que soy un pecador perdido no puedo salvarme a mí mismo no me puedo ganar mi salvación yo pongo mi confianza completa en ti te pido perdón por mis pecados la vida que he llevado las cosas que he hecho por favor perdóname límpiame lávame con tu sangre preciosa te pido perdón por mis pecados estoy cansado de esa vida antigua yo quiero la nueva vida en Jesús de acuerdo a tu palabra Romanos capítulo 10 versos 9 y 10 yo pongo toda mi esperanza en mi corazón yo creo que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y Él está vivo con mi boca yo confieso este Jesús y ahora mismo yo acepto a Jesucristo como mi salvador y mi redentor le voy a servir a Él y le voy a confiar a Él lo mejor que yo puedo el resto de mi vida y de acuerdo a su palabra que no puede mentir yo creo ahora mismo yo soy lavado soy limpiado soy redimido soy cambiado yo soy salvo aleluya aleluya alabado el Señor alabado el Señor que es lo que solicitación Jesucristo No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.